No, casi lo tenia Lo tenia Me ha roto la tila de una hostia chaval Vamos a verla primero A ver si me va a pegar el pajaro y la vamos a liar Pasa por al lado Entra por una puerta y sale por la otra A ver, aguanta ahí No, no, no he entrado, tienes que... Ah, intenta que hayas quedado en el círculo amplio Pasa por aquí chache Sale Vale, sal chache Sal No, pero cuenta, cuenta que se sigue de centro O sea que adentro, cierra Gaby Encerrado Ya está Cerradísimo A ver, nivel 15, ¿no? Voy al lado dex Y como se pica así, pega pega Si alguien encerrado se acaba yendo, ¿eh? Que vida tiene esto 10.000 Pues le ha quitado 15 de vida ya a la puerta Vete a por flechas Vete a por flechas A ver que lo mide yo Y traete Bueno, puedo ir yo en el respenit, sí Está aquí No van a hacer falta narcóticos Sí, sí van a hacer falta Vale, ya estoy llegando Pues comience la disparación ¿Algún sitio en concreto para disparar o a este le da igual? A este le da igual A ver, es que estas con dardos Sí Van a ser 8 Vale Es que llevas 4 o así Sí Se va a quedar durmiendo ya, ¿eh? ¿No? Pues ya lleva otro Sí Al suelo Tío Parece que se ha salido y todo Pues mira, mira como le baja la inconsciencia a este bicho Pum, pum, pum Que rapidito Sí, sí, nada, pero... Le damos aquí... Mira toda la comida esa Le damos un sorbete Le damos un sorbete narcótico rico No le veo las estadísticas desde fuera, tío Está bugueado Mira, lo único es cuando duerme Tenía la cara de un pollo, tío Bueno, está mal, yo que sé Esto lo puede cambiar uno solo, en verdad Solver de ahí el... Alcótico Bebe, bebe Todavía no ha comido Todavía no ha dado ni un mordisco Ahora debería dar primero Lo ha dado, ¿no? Sí ¿2,6? ¿No hay nada mejor para este? Sí, kibble, pero yo lo que necesito es pillar bichos de estos para tener huevos de este bicho Y hacer kibble para este bicho Ah No sé, quiero el huerto, quiero hacer todas esas cosas Comprendo, vale Y con cien te va, ¿vale? ¿Te traigo más narcóticos? No, con cien te sobra Será que 2,6 no son 30 mordiscos, eh? Espérate Has dejado 45, vaya Sí Este va a estar un rato aquí, eh Vale, nada, yo te he dejado esas en el... En el inventario suyo Se va tratando de beber y ya está Si te hace falta más, pues voy De hecho, iba a ir con el trikia, por vaya Porque voy a hacer más narcótico Ok Tírale Tienes que estar al caer, eh Ahí va, sube Ahora sí Vale 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 Vale, ya está Que vaya comiendo Y bajate bien rápido, ¿sabes? Es problema Sí, yo si quieres te meto narco Te dejo ahí Esta, 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 ahí Tiene un escoberry, por si quieres Ah, un escoberry también, si se la come Sí Sí O sea, tú también has... Ja, ja, ja Yo tengo todo en la puta mano, tío Qué máquina A ver si se va al chat, que quiero hacer una captura de pantalla Pobre dodo, tío, no tienen uso Vamos a sacar los dejas de cebo En plan, para hacer que se meta en la jaula A un carnívoro, ¿no? Vale El pil que me falta, lo meto para adentro Y puedo hacer... Tericino Y... Captoroide ¿Cómo va el captoroides? Al veinte Nah, ahora me digo Te choqué a la casi media hora, ¿no? Sí Va, pues ya está Ya llevo las dos monturas para cuando... Tericino del ochenta y seis Y el captor... Veinticuatro Actualmente criando con dodo... Te lo entiendo, ¿eh? Entonces pondrá un huevo fertilizado Cuando llegue al cien O sea, ahora ¿Y para qué sirve eso? Porque tú lo pones... A ver... Ahí pones huevo fertilizado Entonces tú esto lo pones Y... Está demasiado caliente Lo recoge Y este huevo... Cuando lo pones a... A calentar... Sale un dodo La cría de estos dos Ah... Y... ¿Para qué sirve... Otro dodo más? No sé... Pues como todos los pichos... Más pichos, va... Venga, más pichos, más dodo Ahí lo tienes, míralo Ya estaba bien la broma Nivel 22 El bebote Vamos, abre, sal de ahí Qué chulo Va rápido que es, ¿eh? ¿Esto? Sí Tía, va bien, sí Pues nada, a que te siga el terecino Bueno, o el alosaurio Y te lo llevas también Sí, le meto los narcóticos Que lleva este a tu bicho Si quieres Es que va, le estoy metiendo vallas No los estoy gastando ¿Sabes? Y... te lo dejo aquí por si acaso Y... La cancelada, pero te digo Estoy cogiendo... Las vallas Las negras Y se las estoy... Se las estoy dando Y así aguanta ¿Llevas tú la montura ahí? Eh... Sí, sí, yo llevo la montura, sí Bueno, toma, toma Toma, toma Bien... Muerde un árbol A ver cuánto se lleva Va rapidico Uy, sí va rapidico, ¿eh, nene? 170 de velocidad Sí, sí El peso... Le falla el peso, bueno Vamos a ver Vamos a morder Por... 264, ¿no, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué disparate? Pues espérate Te voy a dar al red cenis este que me siga Y tú ven pa' acá Yo, bacho, le voy a subir el peso a este a muerte, ¿eh? Qué bonito es el jantaro, mirando lo que traí Eh... y el tenicino, no lo veo Pues no sé Ah, aquí Hostia, lo he metido aquí en la esquina, cabrones Pues pa' que no molestes Si no vale pa' nada, ¿no? ¿Que no vale pa' nada? Es lo que voy a hacer ahora mismo ¿Por qué no puedo montarme, tío? ¿No irás a coger madera? No ¿Fibra? Sí Nada más de durar pa' hacer paja, ¿no? Como si fuese la piedra Macho, pero me habéis puesto aquí al... Me cago en esto Escúchame El cedicino es pa' poner huevos Que hacen giver extraordinarios ¿Es macho o hembra ese? Hembra Hembra Voy a coger un macho Y un giganoto Que pone huevos legendarios Joder, estás pasado, tío Pero no va a costar coger al otro, tío Pero los giganotos son iguales que los del cedicino, ¿eh? Por eso lo digo Sí, sí Son de los... De los... ¿Sale? ¿Por qué hacemos lo mismo? Espera Porque yo obviamente me pongo así en la pared Entonces no te molesto Ni pa' estar ni pa' salir ¿Estás guardando la paja o tirándola? Eh... Tirándola No, 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 la tire Ah, bueno, es verdad, es verdad Tienes ahí un cajón, ¿ya ha dicho? Sí, tengo uno, voy a hacerlo Tienes ahí un momento Sí, haz tres o cuatro ahí pegados Voy a hacer... Sí, sí, va a hacer eso Que mutadas han tirado detrás de las máquinas Ah, da igual, pero si se van a hacer... Ya ves Vale Vale, Gaby, ¿me ves? Sí ¿Dónde está? Yo también, vale Ya lo he visto Voy pa' allá Vale, pues eso Lo mismo, pero con cuidado de la ballena Vale Denotemos... A ver cómo podemos hacer para que... Mira, se ha separado O ya no Espera un momento, espera un momento ¿Me estás diciendo que el vacilo... ...genera aceite pasivamente? De hecho te lo he dicho antes Esta tarde que me estaba jugando te lo he dicho Lo digo con tono dramático Ah Vamos a subir que me ahogo yo ¿Qué nivel es la que estás estameando? Eh... Ponte delante, por favor 55 55 Me vean por la espalda Eso con nueve... Eso con nueve carnesplais que le ponga... Este se temea Es que con todas las balas que tenemos Pilla un SP4 ahí Entra reventando montes Pues claro La puta de pegarle a la ballena Que ya es nivel bajo como para encima Que va, lo reventamos todo Esto que ha perdido 10.000 de vida, ¿sabes? Que se recupera lentísimo Pero bueno Bueno, a ver ¿Dónde está? Vale, aquí hay una manta ya Me gusta verla, tío Hola Esto es bien, ella Es que no gira el rey en el agua Muy poquito O sea, que vale Que al no girar el rey en el agua Hola, hola, hola Me ha matado a un no sé qué ¿Qué? 14 minutos quita el server Qué guapo, ¿no? Me escucha de manta como 6 manta y me está haciendo otra vez Está a mitad de energía O sea que con el agua no veía bien la barra de energía OdiBlock Vamos De OdiBloqueo Vamos, vamos, vamos Lo que puedo hacer es A ver No, pasa totalmente, ¿as visto? Mira, mira, mira Me cierra así Ah, la me ha arrastrado Ah, eso que me lleva Bueno Joder con las mantas, tío Qué gana esa alma Vamos a entrar ahí con los tanques Hostia Pues llevábamos como una semana entera Solos prácticamente en el servidor este Vamos a robar todo lo que podamos Yo creo que puedo usar de Dino Para idea Te va a coger el giganoto Bueno, lo sabe lo que quiere No, no Nos vamos con estos 3 y se acabó Está aquí sacando bichos de la pokeba El giganoto mete mucho ¿No? Es bajo level Bueno, pero tiene daño base alto, creo Bueno, va Estoy subido A ver, chache ¿Dónde era? A ver que mire el mapa Era arriba, ¿verdad? No sé Era arriba Vamos a salir de aquí Se cansa muy pronto, ¿eh? Este bicho Pero no renta llevárselo Que sí que renta Como salgan bichos Verás tú lo que lo vas a agradecer ¿Cuánto tiene vida? 17.000 Renta Bueno, porque se cansa en nada, ¿eh? No estoy cansado Lo he dicho antes Lo que pasa es que anda bastante rápido y normal Luego, luego hasta no te falta ni darle a... Tú andando de normal, vacas Igual es de rápido Y yo... Que verdad Va rapidito, en modo... Este va lento, pero seguro, ¿eh? Madre mía, verdad Que no hace falta pintar con este Esta tiene una zanca ¿Este tirará el árbol? Hostia, si lo tira, chaval ¡Uy, mola! Bueno, ¿qué? ¿Qué nos falta para llegar? Esto se para para cagar Es que me desespera esto Se para para cagar Habría mucha comida encima Madre mía, tío La primera persona es la hostia, tío Tengo los árboles A la altura de la cara, tío A ver, creo que... Creo que era aquí, ¿no? Sí Es aquí Esa cueva es la que no es Vale Y es la siguiente Ver rompiendo árboles Que si no, no es forma de pasar por aquí Bueno, ya, ya, no Y... Menos más que dos tiras, si no Es que le damos, tío Que si no Aquí está la cueva Vale, vale Rompemos aquí los árboles de fuera Aquí hay algo construido, ¿no? Sí, sí, aquí Vale, es aquí Entonces Gaby, vente ¿Dónde te hagas esto? Ah, coño Aquí he estado yo ya Vale Venga, vamos a aparcar esto Te doy... Bájate Ya te vayas a hacer daño Baja por las bolas Ya, ya, ya Ya lo sé Madre mía, tío Mira, mira Aún así Aún así me quita vida Dime, dime Coge esto Bien Vale Instrucciones de uso Primero el detonador Con el click izquierdo se colocan Y con el derecho se detona Sin óptima Hacemos la prueba de lejos Porque he visto la pegó un golpe aquí antes Vale, voy para abajo ¿Venís? Hay un... Hay un dino ahí, ¿eh? ¿Un oso? Un oso Yo voy a irte con los dardos Por si acaso A algún tío Sáquelo y lo matamos Con el que sea Ya viene Corran Hostia, ¿cómo corre? Por Dios, pegarle Bien derecho, Gaby Que pega mucho más No, no, yo no soy Pega mucho más Y mucho más rápido Chaval Vale, vale Calma, calma Que hay un oso El 8 lo que habéis liado No, no Ha ido solo Es que está en... Opa, te lo pongo en pasivo En pasivo Y lo quito de aquí A ver Dale a la U Que no te siga Y si no se va a liar otra vez Te estoy siguiendo a ti ¿Eh? No, estoy encima Te estoy siguiendo a ti Sílvale Santi, esta es la cueva de oso No era la cueva De... De... Donde estéramos ¿Os habéis liado? Aquí no, ¿eh? Esta es la cueva de oso Esta es la de oso Mierda Entonces Tiene que estar más adelante Gamma 4 A ver Puedo dejar que haya liado Sí Madre mía Qué miedo de dar el giganoto Tío Me se ha quedado bugueado este La pata Mueve un poco Último estando el este Vale, perfecto Vale Para, para Está abierto Y hay dos bichos Muy grandes A ver que llevo la medirilla Está abierto ¿Lo ha abierto Víctor? Puede ser Está guapísimo Qué bichos son esos ¿Tenéis que estar lejos? Sí ¿Qué son? Son vela, no sabes Lo que yo he dicho Flipa Eso es lo que disparan, ¿no? Álvaro, necesito que le pegue Un tiro para ver si está bien agresivo Aquí viene ¿Sale? ¡Olo, oro, oro! Te ha quitado cero ¿Qué dices? ¿Qué va? ¿Sale? A ver la vida que te ha dejado No puedo ver tu vida No No me ha quitado nada Nada, pues mátalo Yo que sé Espérate, si se acercan Atacan o... Sí Cuatro Nada, pero te ha quitado una miseria Vámonos, vamos Damos de mental 8, pues sí que disparan esto Vaya mierda He hecho el otro Estas en los dos ya es... A tope Vale, para Si esto... Esto se va a solucionar Por los males Calla, va ¿Ve un vasocazo? ¡Holo! ¿A qué le has quitado 23.000? A todo lo que había alrededor ¿Hasta los dinos? No, espera Es que se... No, no Esto para Para, para Para, para Vale, sí Hay por ahí uno No, siguen los dos Creo Que no me quita nada Me quita Qué triste ¡Holo! Le ha quitado 616 solo Mete, mete, ve, dale Sigo? Es que tampoco me queda mucha pala Uy, tengo hambre Espérate Es que me pone 42.575 ¿Sale sangre ya o no? Sí Lleva sangre Por todo el cuerpo Toma A la mierda uno Velonasaurio, chaval Hubiéramos tenido un raptor Pasábamos por ahí Tú le dispares, cabrón ¿Por qué? Porque si no está disparando A ver el bicho ¿Qué son esos bichos, tío? ¿Los puedo ver de cerca? No, ¿verdad? Está aquí ¡Hala, Dios! ¿Qué le está pegando? ¿Qué le está pegando? Está vuelto loco Nada Hola Hola ¿Hay más agra o qué? Tiene sangre ya, eh Yo creo que le quedará un balazo Vale, déjame a mí Para, para Que tus balas son muy importante Te quita cero, eh, nene Aunque ahí te ha dejado descalzo ya Sí, y te ha dejado sin pantalones Fuera 264, tío A ver Hostia, le podemos coger la esta, ¿no? La montura Se la cojo, chico Ole Como mola esto, ¿no? A ver, ¿puedo ir primero? A ver Sí, sí, ve Tercera persona, por si acaso ¿Qué es esto, rojo? Cuidado por si hay ¿Qué es eso, Lugo? El rojo ¿Qué es el rojo, nene? Eso es que hay Donde cabe un láser o algo, eh Sí Gaby Proceda con los explosivos ¿Tú deseas o no, órdenes? Ponga dos ¿Voy? No, no Deja dos ¿Será que será con los clics al revés? No, pero pégaselo a la puerta No al suelo Pégaselo a la puerta ¿De moler? Ay, no lo puedo coger Bueno, lo siento A ver Que susto me ha dado No dispare Otra vez Ah, chulo Bueno Por Dios Álvaro Vale, vale, vale A ver que sale A ver que sale Torretas Mil torretas arriba Oye, casi me ha dado algo que ocurre Ha hecho que un susto, ¿verdad? Tú, que me está dando Me está dando Me está dando Me está dando atrás de la pared Tú, tú, que me está dando atrás de la pared ¡Hala! Tío, que me ha dado atrás de la pared Me cojo un Un pet de la pared para allá, ¿vale?